Acompañándonos a unos artistas, a quienes les quiero agradecer por traer su arte para acompañar mientras ustedes se acondigaban. Gracias a tres de los artistas que nos han interpretado esta noche. Gracias a ustedes por haber sido tan respetuosos y generosos con su atención, con ellos. Y en este momento del recital quiero invitar a una persona a cantar conmigo. Yo les quiero decir algo. La persona a la que voy a invitar probablemente, tal vez no lo conozcan, tal vez lo conozcan. Pero si no lo conocen, yo les voy a aconsejar que cuando lo presenten, lo aplaudan mucho. Y les voy a explicar por qué. Porque después lo van a escuchar cantar, lo van a recibir su ángel y su voz. Y cuando termine la canción, van a decir, ¿por qué no lo aplaudí antes de esta manera? Pero un saludo. No importa. Les voy a presentar entonces a un hombre al que admiro mucho como cantante, como artista y sobre todo como persona. Y por eso es uno de mis grandes amigos. Recibamos con un fuerte y hermoso aplauso a mi amigo Mauro Sidi. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ahora sí, les doy un gran aplauso.